Margaret Goodman revisó nuevamente el contenido de las bolsas de viaje que llevaría consigo misma en el más que cercano viaje a la costa del océano. La mujer sabía que si hubiera ido sola a Santa Mónica, solo necesitaría la mitad de las cosas. Por supuesto en ese momento, la señora Goodman solo estaba pensando en cómo complacer a sus nietos Liam y Nancy. La anciana estaba muy triste de que los niños se quedaran huérfanos tras la muerte de sus padres en un accidente de tráfico. Abuela, ¿y me podré subir a una colchoneta? Preguntó Liam, que deseaba más que nada ver el océano por primera vez. Por supuesto, cariño, no solo podrás montarte en una colchoneta y nadar, sino que también podrás disfrutar del precioso sol californiano. Respondió la señora Goodman con una sonrisa. Al mismo tiempo, la anciana se secó de manera disimulada una lágrima al mirar la fotografía de la boda de su hija y su yerno que colgaba de la pared. Ay, si Darcy y Albert estuvieran presentes en este momento, sin duda estarían felices de Liam y Nancy, susurró la señora Goodman. En la memoria de la mujer aún estaban frescos los dolorosos recuerdos asociados a la trágica muerte de ambos hace cinco años. En ese fatídico día, Darcy y Albert, dejando a los niños al cuidado de la señora Goodman, salieron de la ciudad para relajarse en la naturaleza. Desafortunadamente regresaron al anochecer. Según la policía esa noche, Albert excedió el límite de velocidad, lo que sin duda provocó el accidente. Tras perder el control, el hombre chocó contra los quitamiedos. Estos cedieron por la velocidad del coche y este cayó por el puente hacia el río. La corriente en ese lugar y ese día era tan fuerte que fue imposible encontrar los cuerpos de la pareja fallecida. Además, expertos forenses experimentados sugirieron que los cuerpos podrían haberse transportado cientos de millas desde el lugar del accidente. Sea como fuere, la señora Goodman ya había aceptado la muerte de su hija y su yerno. Al darse cuenta de que agua pasada no mueve molino, la mujer decidió seguir adelante y dedicar su vida a criar a sus amados nietos. Y ahora, para que los niños disfrutaran de unas vacaciones en la costa del océano, la señora Goodman tuvo que ahorrar dinero durante varios meses seguidos. Finalmente, cuando terminaron de recoger todo lo necesario, Margaret Goodman junto con Nancy Liam se pusieron en camino. Para que el viaje fuera cómodo y no tedioso, la mujer reservó con antelación los billetes para el vuelo. Experimentando una agradable emoción, Liam y Nancy seguían mirando por la ventana con la esperanza de ver el codiciado océano lo antes posible. La señora Goodman sonrió comprensiblemente y cerró los ojos mientras intentaba dormir. Finalmente, el avión aterrizó y la cabina del avión se llenó instantáneamente de exclamaciones de admiración de los pasajeros. No hace falta decir que los nietos de la señora Goodman estaban más felices que nadie e impacientes por salir y bañarse en el océano. Cuando Liam y Nancy llegaron a la playa y vieron el océano con sus propios ojos, su abuela tuvo que ponerse dura para que no se alejaran demasiado. —¡Esperen, niños! ¡Ni se les ocurra entrar al agua sin el chaleco salvavidas! —dijo la señora Goodman riendo. Hacía un tiempo espectacular, un suave sol típico californiano y una maravillosa brisa procedente del agua. Los niños estaban radiantes de felicidad y no paraban de jugar. La señora Goodman estuvo en estos lugares cuando era joven, cuando se graduó de la universidad y tenía toda una vida por delante. Desde entonces, la mujer solo podía recordar aquellos maravillosos momentos que pasó en Santa Mónica. Y ahora la señora Goodman se encontraba nuevamente en ese lugar tan especial para ella, que parecía haber sido creado por Dios para relajarse y recibir buenas vibraciones. Yendo a la playa todos los días, la mujer se aseguraba de que los nietos no se adentraran mucho en el agua y no pasaran mucho tiempo bajo el sol. Un día, mientras leí una entrevista para mujeres en una tumbona, la señora Goodman para su sorpresa notó que Liam estaba parado cerca. El chico parecía confundido y no sabía qué hacer. «¿Qué pasa, cielo? ¿No quieres estar en el agua?» Preguntó la mujer con simpatía. «Abué, es que acabo de ver a mamá y papá. Estaban tomados de la mano y se pararon frente a la tienda de helados», respondió Liam entrecortado. Después de las palabras de su nieto, la señora Goodman se puso visiblemente pálida y luego reuniendo valor objetó. «Mi cielo, debes haberte confundido. Tus padres murieron hace cinco años». Pero Liam, quien en casi cualquier situación mantenía la calma, de repente comenzó a insistir con fervor que hace un par de minutos vio exactamente a su madre y a su padre. La señora Goodman al darse cuenta de que todo esto era muy extraño y tratando de convencer a Liam, le pidió a su nieto que le mostrara esa extraña pareja. Por supuesto en ese momento la mujer estaba 100% segura de que Liam estaba equivocado. Pero cuando la señora Goodman vio con sus propios ojos a Darcy, abrazado a un chico que se parecía mucho a Albert, casi se desmaya. La pareja estaba feliz y no podía decidirse sobre qué helado compartir. Afortunadamente Darcy y su acompañante no notaron a la señora Goodman quien, debido al choque que había experimentado, no podía ni moverse. Darcy. «¿Cómo? ¿De verdad? Con todo lo que he llorado estos malditos cinco años y están aquí felices como si nada?» susurró la mujer atónita. En ese momento Darcy y su acompañante pagaron al vendedor y disfrutando de un delicioso helado se dirigieron hacia la ciudad. Al intentar averiguar qué estaba sucediendo, la señora Goodman decidió seguir a su hija y su nuevo amante, quien aunque se parecía a Albert tenía un físico ligeramente diferente y un color de cabello más oscuro. Agarrando la mano de Liam con una mano y la de Nancy con la otra, la mujer siguió lentamente a la extraña pareja. «Abuela, ¿qué estamos haciendo? ¿Jugamos a los espías?» preguntó tímidamente Nancy, quien por su corta edad no entendía lo que estaba pasando. «Sí, cariño, estamos jugando. Ahora tienes que estar callada y hacer que no nos descubran», respondió la señora Goodman con un guiño. Afortunadamente no tardaron mucho y pronto la extraña pareja ya había desaparecido detrás de la puerta de una lujosa mansión. «Wow, ¿de dónde sacaron el dinero para comprar una casa así?» pensó la señora Goodman. Al darse cuenta de que difícilmente podrían encontrar respuestas a una pregunta tan difícil sola, sacó su teléfono móvil de su bolsillo y llamó a la policía. Después de eso, la señora Goodman sentó a sus nietos en un banco cercano y comenzó a esperar. Para crédito de los agentes de la ley, llegaron bastante rápido. Después de recibir las instrucciones necesarias de la señora Goodman, la policía entró en la casa y trató de hablar con los propietarios. Pero en lugar de dar explicaciones a los agentes del orden, el dueño de la mansión opuso resistencia activa y fue detenido. Y en la comisaría, bajo la mirada de las cámaras de video, comenzaron a confesar. Al final resultó que el dueño de la mansión era el hermano mayor del difunto Albert Wilson. Henry Wilson a menudo tenía problemas con la ley y deambulaba por el país para no ser detenido ni llamar la atención. Físicamente era muy similar a su hermano Albert, pero por lo demás Henry era todo lo contrario. Astuto y dominante, estaba acostumbrado a lograr sus objetivos y desde una edad temprana trajo muchos problemas a sus padres. Al mismo tiempo, Albert, siendo inteligente y honesto, no compartía en absoluto las opiniones de su hermano mayor. Después de acabar los estudios obligatorios, los hermanos se vieron obligados a irse e ir a diferentes ciudades. En parte, esto se debió a que el difunto padre de los hermanos no quería que el desequilibrado Henry tuviera un efecto perjudicial sobre el inteligente y prometedor a Albert. Así los hermanos completamente diferentes terminaron en diferentes partes del país. Albert se graduó en la universidad y consiguió un trabajo en una empresa de renombre, y Henry recibió una sentencia considerable por un ataque armado a una joyería. Cuando Henry salió de prisión, su padre había muerto y su hermano menor tenía una esposa y dos hijos. Al regresar a la casa vacía de sus padres, Henry se dio cuenta de que estaba completamente solo. Por supuesto, el chico no quería ser un renegado de la sociedad y estar en una ciudad donde todos los residentes sabían que era un excriminal. Por lo tanto, Henry vendió la casa por nada y fue a visitar a su hermano. No hace falta decir lo sorprendido que se puso Albert cuando vio a Henry frente a él. Pero aún más asombrado a Darcy, quien en el fondo de su alma no amaba a su esposo y no le gustaba como era. Es difícil decir por qué eligió a Albert. Probablemente porque era inteligente y gracias a su sentido en los negocios podía ser dinero de la nada. Probablemente en ese momento, Darcy se enamoró de Henry a primera vista. A la mujer le gustaron de inmediato sus hombros fuertes y la mirada intrépida y confiada de un guerrero conquistador. Desafortunadamente, Albert ni siquiera sabía que entre su hermano y su esposa ya se habían deslizado una chispa de simpatía mutua que al final los empujaría a delinquir. Henry quería apropiarse de todo lo que tenía su hermano más afortunado. Al mismo tiempo, no entendía que Albert logró el éxito a costa de un trabajo muy duro. ¿Estás de acuerdo en seguirme hasta el final, Darcy? Abrazando a la esposa de su hermano, preguntó Henry. Contigo hasta los confines del mundo, mi cielo. Respondió Darcy con voz lánguida. Por supuesto, ella aún no sabía que Henry ya había desarrollado un plan astuto sobre cómo deshacerse de su hermano y apropiarse de su capital. Para ello convenció a Darcy, bajo el más estricto secreto de retirar todo el dinero de las cuentas de Albert. Entonces Henry invitó a su hermano a organizar un picnic fuera de la ciudad, que sería el último en su vida. El plan resultó ser simple. En medio del picnic, Darcy le daría té a Albert con una dosis letal de pastillas para dormir. Luego, Henry llevaría el cuerpo inconsciente de su hermano al coche y simularía una caída al río. El experimentado criminal sabía que la corriente en la zona del puente era especialmente fuerte y muy probablemente el cuerpo de Albert nunca sería encontrado. Tampoco encontrarían al cuerpo de Darcy, quien estaría tomando el sol en las cálidas playas de Santa Mónica. Con una gran cantidad de dinero en metálico, la pareja criminal compró una casa en la costa de California y vivió a lo grande. Afortunadamente Henry y Darcy no tomaron en cuenta el hecho de que todo lo que se adquiere por medios criminales nunca puede traer felicidad en la vida. Sorprendida por la crueldad de su hija, la señora Goodman derramó muchas lágrimas amargas antes de poder aceptar lo que había sucedido. Desde el día en que lo supo todo, la señora Goodman oró al señor para que Albert como mártir encontrar un lugar en el paraíso. Es difícil decir si las palabras de la anciana fueron escuchadas por el creador, pero seis meses después del arresto de la pareja criminal llamaron a la puerta de su casa. Preguntándose quién podría ser, la señora Goodman abrió la puerta y vio una figura familiar en el umbral. Albert, ¿eres tú? ¿Cómo es posible? ¿No estás muerto? Susurró asustada. En respuesta a esto, el hombre sonrió y entró. Efectivamente, era Albert. Al final resultó que hace cinco años fue arrastrado por la corriente varias millas desde el lugar del accidente simulado de Henry. Una vez más, Albert tuvo suerte cuando fue recogido en la orilla por un viejo pescador que vivía en una choza cerca del bosque. Desafortunadamente, ya sea por el golpe de la caída desde el puente o por la sobredosis de pastillas para dormir, el hombre perdió la memoria. Durante cinco años vivió en la ignorancia, sin saber quién era en su vida pasada. Solo cuando vio un programa especial sobre la detención de Darcy y Henry en la televisión local, el hombre desafortunado lo recordó todo. Por supuesto, al regresar a casa, Albert supo que nunca podría perdonar a su exesposa. Pero por otro lado, Albert encontró el objetivo principal de su vida en la persona de Liam y Nancy, a quienes amaba más que a nada en el mundo y estaba dispuesto a cuidarlos hasta el final de sus días.